La medalla Rosario Castellanos es la máxima distinción que otorga Congreso del Estado a mexicanos sobresalientes que dedican sus conocimientos a la ciencia, el arte o por su virtud eminente. En esta ocasión la medalla fue otorgada a la periodista y escritora Ángeles Mastreta, autora de Mujeres de Ojos Grandes, Arráncame la Vida, dentro de diversos poemas, relatos cortos y novelas enfocadas a la sociedad mexicana, especialmente a la creación de personajes femeninos. Fue así como la noche del miércoles 13 de agosto, el gobernador Manuel Velasco Cuello colocó la presea a la reconocida escritora, como reconocimiento por sus obras literarias y su aportación cultural al país. Ángeles Mastreta agradeció el premio a Chiapas y a Rosario Castellanos, manifestando su singular conmoción y extensas palabras que mantuvieron cautivados a los asistentes. Estoy, que raro, conmovida. Gracias por este premio, por este cariño, por la fuerza y la emoción que traen con él. Quienes hacemos libros, nunca estamos seguros de que habrá quien le dé sentido a nuestro quehacer. Escribimos un día aterrados y otros dichosos, como quien camina por el borde de un abismo. No conocía a Rosario Castellanos, pero he sido su lectora y su amiga, encerrada en el enigma de la amistad que se teje leyendo como quien escucha. Creo que a ella le hubiera gustado vivir para ver que esta representación de los suyos decidió otorgar un premio para recordarla. Por eso lo agradezco dos veces, a ustedes y a ella, cuyo ejemplo de vida los movió a dedicarle el homenaje de premiar en su nombre. Mastreta concluyó con la misma emoción, expresando el orgullo de muchos mexicanos en la medalla que le fue otorgada. Me alegra que ustedes consideren que quien imagina, sueña, recrea y cuenta la realidad por escrito, tiene un quehacer que, como dice la convocatoria al premio y el premio mismo, honra a nuestro país. Lo recibo con humildad y segura de que en mí premian a muchos otros. Muchas gracias. Con imágenes de Ignacio Vázquez para Síntesis Televisión, Mariana Salinas.